¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, me pensaba que había comprado ¡Bingo! ¡Le prendí! ¡Polejo! ¡Bingo! ¡Venga, venga, venga! ¡Bingo! 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 ¡Y la dechora de Encerrona me quedó en su padre! Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga Digo, estáis esperando, me lo sabía Cago en tú Venga, venga No seas mi herida Venga, venga Vamos Venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga ¡Ah! ¿Por qué Bogo? Tengo que asesinar, ya tengo una muerte más que asesinato. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me lo creo Qué barbaridad Madre mía, me duele el codo de tenerlo apoyado Esta señora Madre mía, me duele el codo de la vida No me duele el codo de la vida ¿Qué ha pasado? ¿Y qué hacemos? No me duele el codo de la vida ¿Cómo que rendició? No me duele el codo de la vida Cachis Cagüento 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 Venga ¿Por qué poco? Ha muerto un enemigo. Ha muerto un aliado. Ha muerto un enemigo. Venga, venga. Vamos. 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 Vaya caca. Vaya caca. señor pero creo que está vuestra torreta ha sido destruida vuestro inhibidor ha sido destruido no 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 Se acabó. Se acabó. Uff, casi me matan las dos torres, me hago la puta. ¿Esto qué? Se ha perdido. 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 Se acabó. Se acabó. Se acabó. Vamos a matar al lobo. Se acabó. 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 Casi 40 minutos de partida Venga, venga, venga Venga, venga Voy a recargar y ya me voy Venga, vámonos Venga, venga Vamos, vamos Venga ¿Qué hay aquí? Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Qué barbaridad, no he dado cuenta. Seré tonta. Ya, voy a morir. Top, ya estamos en top. Vaya caga, casi ganamos. Asesinato triple. Yo. Tu equipo ha destruido una torreta. Tu equipo ha destruido una torreta. Destrucción. Ah. Venga, que ganamos. Que ganamos. Venga. Venga. Yúlulu. Por nada. Pues nada gente